¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? Desde hoy se vio la competencia, ya se dieron cuenta todos que vamos a seguir viendo jugadores, donde hay un buen jugador chapín lo vamos a ir a ver. Hay que seguir buscando, la verdad que no están las puertas cerradas, las puertas siguen abiertas. Te repito que tanto a nivel nacional como internacional vamos a estar buscando y contamos con el apoyo de nuestro presidente, entonces vamos a seguir viendo jugadores. Sí, la verdad que creo que los muchachos salieron bien, creo que se llegó tanto jugadas a balón parado como con juego construido. Yo creo que a muchos nos dio gusto ver jugadas de muy alta calidad futbolística. Yo creo que eso nos hace tener más esperanzas de que sí podemos lograr una clasificación en un mundial.